No se puede decir realmente que el gobierno esté gestionando bien lo que es esta crisis, la crisis del coronavirus que fundamentalmente deriva ya en lo que es una auténtica crisis económica con una caída del PIB desconocida, 5,2% en el primer trimestre de este año, pero ya con previsiones que apuntan según vayan las cosas al 11, 12 o incluso el 15% de caída del PIB y vamos a ver si no hay rebrotes de lo que sería la COVID-19. Desde luego hay que decir que se ha gestionado muy mal en cuanto a lo que sería la situación del mundo empresarial. Se han dejado totalmente abandonadas a las empresas, las empresas tienen un problema de falta de liquidez, tienen ahora una situación ante la que no pueden abrir, que no les sale a cuenta y no responde el gobierno con lo que sería al menos una dosis de empatía, una dosis de decir, bueno, vamos a hacer un esfuerzo común para ir juntos, para remar, para que la economía española vaya hacia adelante, más bien parece como si hubiera una postura antipática por parte del gobierno negando a la mayoría, incluso a la banca, incluso forzando a la banca a decir, oiga, si ustedes no están dando crédito, la banca da crédito. El problema está en que el gobierno no ha puesto ni un euro de liquidez en lo que era el tejido económico y el tejido empresarial. Y así estamos ante lo que va a ser una avalancha de concursos de acreedores, ante empresas que en el momento en el que no puedan trabajar con el ERTE se van a encontrar con que van a tener que cerrar y por lo tanto se necesita en estos momentos que el gobierno dé un paso al frente y se ponga al lado de las empresas. La debacle empresarial lamentablemente es absoluta.